que viene de la Maya Celaya y le va a dar una cervecita de gracia una miquelo ahí, ¿por qué no? salud, salud salud, salud aquí andamos con la mera Maya Celaya hey, cuándo que venimos, vi a esta, le traigo una cerveza gratis ves cómo te va cuando estás conmigo vamos a pagar más contigo entonces este es el cambio que yo he estado predicando en los últimos tres años la gente pensaba que no iba a ser posible pero gracias a Dios se está dando, mi gente, se está dando y yo le quiero dar una gran gracia al señor Bukele por el trabajo que está desempeñando es increíble los cojones de este señor increíble, este señor tiene cojones de aves cruz